Bueno, pues bienvenidos todos y ya he hecho, cubierto todos los protocolos y todo lo que tenía que ser. Queremos iniciar un diálogo con personas que han vivido lo que es el trato del voluntariado en los museos y tenemos aquí dos visiones, una persona que lo ve en los museos y por el otro lado una persona especializada en la gestión del voluntariado y no necesariamente en los museos. Entonces aquí queremos ver las visiones de ambos y ver cómo podemos sacar provecho de estas experiencias. Ya saben que después hay tiempo para que opinen y digan y den sus ideas. Bueno, una pregunta de entrada para los dos, Emilio, ¿qué entendemos por servicio voluntario y qué lo entendemos dentro de un museo? ¿Qué es un servicio voluntario y qué es un servicio voluntario en un museo? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y desde luego entremos en materia. Básicamente pues hay diversas definiciones que podemos remembrar sobre voluntariado, pero podemos recitar alguna en donde contiene todos los elementos. Una persona voluntaria es la que por un acto de libre voluntad aporta parte de su tiempo sin esperar remuneración económica a cambio, otorgando parte de su tiempo para ayuda de otros fuera de su propio hogar. Esta es la definición que tiene la Organización Internacional del Trabajo. Entonces si desmenuzamos los contenidos de esta definición nos va a ayudar mucho a aclarar que es un voluntario. Entonces decíamos, es una persona que por libre acto dice quiero ayudar, quiero involucrarme. ¿Qué es lo que aporta? Aporta tiempo y eso es lo más importante en un voluntario. ¿Cuánto tiempo va a dar? ¿Y por qué? Porque si nosotros vemos otras figuras de donación como son el venechor o benefactor, pues esa persona da dinero. Pero también tenemos una figura muy interesante que es el mentor y el mentor es una persona que principalmente da talento. Entonces veamos las diferencias, ¿verdad? El voluntario da tiempo, el venechor da dinero y el mentor da conocimientos, ayuda a las labores. Entonces visto de esta manera, doctora, un voluntario o una voluntaria son personas entonces que se suman a realizar actividades y puede ser a través de una organización o puede ser de manera individual. Esto es bien interesante, ¿no? En nuestro país predomina más la acción individual voluntaria, es decir, el que ayuda cara a cara, el que sale a ayudar a un prójimo, el que hay una coyuntura, este, temblor, una inundación. Entonces se apersona y ayuda. Y la otra forma de hacerlo es a través de una organización que puede o no tener un grupo voluntario. ¿Diferencia entre voluntario y servicio social? Uy, estupenda pregunta. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos un régimen muy especial en México impulsado por el presidente Lázaro Cárdenas, en donde se constituye en México esta experiencia de servicio social. Nosotros tomamos mucho esta idea muy chusca de la presidenta de la Alianza Mexicana de Voluntariado, donde dice que precisamente el servicio social se define como obligariado, no es voluntariado. ¿Por qué? Porque exactamente el alumno, el espíritu del servicio social es retribuir con tiempo, 480 horas, ¿verdad? A la comunidad universitaria o a la institución de educación media o superior que le dio la oportunidad de tener estos estudios. Entonces es una reciprocidad, pero está de alguna manera obligada. Obligada. Adriana, servicio voluntario dentro de un museo, ¿cómo lo has experimentado? Bueno, tradicionalmente los voluntarios llegan a los museos para atender al público de cara a cara, mayoritariamente. Sin embargo, por ejemplo, en las universidades tenemos voluntarios en las colecciones de investigación y docencia que se acercan al tutor para aprender, para conocer la colección y eso hace que la difundan también entre sus pares, entre sus mismos compañeros de la escuela, entre sus familiares y entre la comunidad a la que pertenecen. Entonces el voluntario en los museos puede estar de cara al público, pero también tras bambalinas. Pueden estar en las diferentes áreas que constituyen el museo, dando su experiencia. No se ha hecho una diferencia tan marcada como la está haciendo Emilio con respecto al mentor y al voluntario. El voluntario aporta tiempo y aporta conocimientos en la universidad. Generalmente tienen perfiles profesionales o perfiles con mucha experiencia en algunas áreas. Gracias. Es más, aquí veo, entre los presentes tenemos una voluntaria muy activa del antiguo colegio de San Ildefonso. Hay que levante la mano, por favor, porque tan voluntaria es que también viene voluntariamente aquí al seminario. Al rato vamos a pedir que nos platique su experiencia como voluntaria en el antiguo colegio de San Ildefonso. Un museo tiene muchísimas actividades. A diferencia de otros voluntariados, como lo hemos visto, enfermeras para enfermos o en casos de emergencia, abogados en la frontera norte, por ejemplo, para ayudar a personas que necesitan asesorías. Un museo es muy especial. Un museo es muy especial porque un museo preserva patrimonio. Un museo crea patrimonio. Un museo inspira identidades, inspira sentimientos de pertenencia. Eso hace un museo. Un museo es muy especial porque, y yo creo que lo vamos a escuchar después de otros, con otras personas, el hecho de atender al público o de cuidar de una colección causa un sentido de pertenezco a ello. En este sentido, consideramos que el voluntariado en museos general tiene ese plus. Ese plus de que no nada más das, sino también perteneces a. Y si tienes la oportunidad de cuidar o promocionar o difundir el patrimonio, como que te sientes más halagado. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Cómo se sentirían, por ejemplo, los abogados que en determinado momento están ayudando a nuestros conciudadanos en la frontera norte o enfermos, en fin? ¿Qué opinas? ¿Cómo se mira un voluntariado más allá de la sociedad civil? Creo que está tocando varios puntos y desde luego me identifico con lo que dice. Sí, el voluntariado de museos es muy especial y en el orden que usted, o las ideas que está expresando, yo las acomodaría en tres grandes niveles. El primero y que creo que es más importante es el bien superior. El bien superior es, entra la preservación precisamente del patrimonio artístico, cultural, la difusión, la preservación, el intercambio. Yo recuerdo cuando daba clases en ciencias políticas hace algunos años, no valen los sus, pero ya tiene un rato. Tenemos una materia que era historia de la cultura, yo le agregué historia de la cultura filantrópica. Entonces modificamos mucho la parte de contenidos para que pudiéramos introducir el tema de filantropía, voluntariado, etc. Y hablábamos y revisábamos textos y uno de ellos que se nos quedó muy grabados a alumnos y maestros y alumnos fue la posición del maestro Enrique Florescano, que decía, ¿verdad?, ante la crisis económica que contrae los recursos públicos, él advertía o tenía una posición muy pesimista y decía, ¿quién va a financiarse? Y lo primero que se recorta en este país es arte, cultura, ¿verdad?, educación, ciencia, tecnología. Y entonces pues no habíamos visto con tanta fuerza en aquellos años, como la sociedad civil organizada a través de voluntariado pueden entonces ayudar a preservar y que estos recintos tengan vida, que sería el segundo nivel al que me quisiera referir. Los voluntarios hacen la diferencia en un museo. Uno lo puede ver cuando hay voluntarios en un museo, está lleno de vida, de gente, de pláticas, de conversaciones. Los espacios se vuelven íntimos, se vuelven públicos, el museo es más público contando con voluntarios que solamente personas que van y visitan las muestras, que evidentemente van porque consumen y quieren consumir, digamos en el sentido más positivo, consumir, identificarse con las colecciones, con las exposiciones itinerantes, con las colecciones fijas, etcétera. Ese sería un segundo nivel. Y un tercer nivel, que es la parte más sensible, que más toca a los corazones de las personas, es precisamente los beneficios que atrae el prestar servicio voluntario y más dentro de un museo, porque en efecto se identifican, se sienten parte de la causa, han integrado además en su forma de ser, su forma de vida, en sus percepciones personales, el valor de la cultura. Y entonces también se vuelven generadores, promotores, difusores de cultura. Y la verdad es que acaban también involucrándose en otras actividades de beneficio y entonces tenemos como que es un círculo virtuoso, en donde tú te inscribas y donde tú participes, un voluntario siempre está llevando recursos para ese museo, para mantenerlos vivos. Bueno, yo les quiero comentar y a lo mejor recordar algunos. Por ejemplo, las colecciones del Museo de Louvre en París, se abrieron para fortalecer la identidad nacional de la población después del imperio y de un montón de problemas sociales que tenían. Entonces, trabajar con el patrimonio es fortalecer precisamente esa identidad, es reconocerse uno como parte de una comunidad y fortalecerla y crecer con ella. Y, por supuesto, los voluntarios que hemos tenido en el museo, también aquí, se van satisfechos y crecidos personalmente y profesionalmente de las actividades que realizan con el público, dentro de las colecciones, dentro de los objetos y en otras áreas del museo. Muy bien, entonces vamos a ir juntando estos dos visiones de un voluntario fuera del museo, un voluntario dentro del museo. Y yo le quiero agregar aquí, en este caso, el caso de Universum, estamos dentro del campus universitario. Entonces, nuestro público principal, lógico, del entorno es precisamente el estudiante. En un museo, y sobre todo en un museo de este tipo, podemos tener voluntarios jóvenes, hasta voluntarios de la tercera edad, no sé, egresados, ingenieros, especialistas químicos, que están muy contentos, muy satisfechos con su preparación y quieren compartir esos conocimientos y esas experiencias, más allá del tiempo asalariado, de la actividad formal. Aquí, no sé, Adriana, ¿Es importante tener un perfil de estudio, un perfil profesional para desempeñar un buen rol como voluntario? Bueno, no necesariamente, no necesariamente porque, este, por la experiencia de las personas que han venido voluntarias al museo, depende mucho más la motivación intrínseca con la que llegan y que el tutor, asesor, coordinador que está dirigiendo al grupo mantenga viva esa llama. Eso vale más que un perfil profesional. Perdón. Este, me parece muy interesante la pregunta y me gustaría como que la viéramos por dos lados. La primera situación, como retomando lo que dice la maestra Adriana, claro que cuando una organización, en este caso un museo, se está buscando voluntarios, necesita tener el perfil de voluntario que va con las actividades y las funciones que va a hacer el museo. Esto es lo que le toca a la organización, es decir, este, para visitas guiadas necesito jóvenes de mujeres, hombres de tal y tal edad, entonces son los requisitos. Pero Adriana está tocando la parte, y es la pregunta inicial, de si la persona que se acerca como voluntario necesita requisitos de universitarios. No, desde luego que no. Y algo bien fabuloso es que, aquí lo dijo usted muy bien, doctora, luego se acercan estudiantes, los estudiantes ya son universitarios, ya pertenecen a la comunidad, están en proceso de formación, pero dijo algo bien interesante, llegan personas de la tercera edad, o llegan personas que, por ser grandes aficionados a la cultura, a la literatura, a las artes, se acercan, y entonces vemos su perfil de vida, dijimos, híjole, no alcanzó a terminar ni siquiera la preparatoria, pero esa actividad voluntaria le permite ponerse la camiseta de universitario, gritar goyas porque se identifica y es parte de la comunidad, y esas son las cuestiones estupendas que permite el voluntariado, integra, identifica, asocia, y hace que la gente también, sin profesión, pueda trascender a través del servicio voluntario. Por eso desde el punto de vista del voluntario es algo maravilloso, algo sensacional, porque uno también al comprometerse con una actividad voluntaria, sucede algo fabuloso, emergen habilidades y competencias que uno tenía aletargadas, las tenía poco desarrolladas, y entonces la gente por eso se ve enganchando, porque dice, yo no sabía que podía hacer tanto, oye la visita a los niños, cómo me sonrió el chamaquito, oye qué pregunta me hizo bien la nena, cómo lo hago, y entonces el voluntario va experimentando esa satisfacción de haberse sentido útil, de que su contribución de tiempo ha servido para algo, ha modificado y ha ayudado a alguien, y entonces es donde el voluntario va cobrando más identificación con el museo. Sí, sí, sí. Completando tus ejemplos, te platico que en la noche de las estrellas había que sacar 20 telescopios y había que recibir al público. No hay especialistas que sepan, bueno, excepto los astrónomos y solo algunos, usar el telescopio y explicar la cantidad de estrellas que tenemos en el cielo y las particularidades de cada una de ellas. Entonces, el grupo de voluntarios que se prestó a este servicio aprendió a manejar los telescopios, porque había varios tipos de telescopios, y aprendió a leer el cielo. No eran astrónomos, no eran físicos, y aunque lo fueran, los físicos no estamos capacitados para leer el cielo. Entonces, sí es una experiencia muy interesante, que motivados por este deseo, por esta voluntad de servir en pro de la comunidad, pueden aprender y tener conocimientos que antes no tenían. Visto de esta manera, considero que una acción voluntaria o un buen plan de voluntariado, incluso serviría contra la depresión, contra enfermedades, contra el malestar social, contra la soledad, contra toda una serie de situaciones negativas que se presentan en estas sociedades, sobre todo urbanas, ¿no? Emilio, un grupo de voluntariado que se enfoque, que se dirija a este tipo de personas que tienen el tiempo, pero no saben cómo llegar a aplicar eso, ese tiempo y esa buena voluntad en algo. ¿Tú ves, han planeado eso, lo ves viable, habría que empezar por ahí, ¿qué opinas? Sí, me detengo un poquitín en la parte de los estudios, para compartir con el auditorio, con nuestros amigos y amigas que nos están viendo, para retomar, ¿cómo en efecto el sumarse al servicio voluntario? Hay varias investigaciones en los Estados Unidos que han tenido ya por generaciones, también podemos citar algunos estudios en Inglaterra, Francia, Alemania y más recientemente España, en donde se validan ciertas hipótesis. Algunas investigaciones se iniciaron en los 50's, luego se refrendó en los 70's, 90's, etcétera. Y hay por ahí una obra que se llama Dar para vivir, de Lawson, está publicado en Editorial Diana, es un libro azul, pequeñito, es difícil de conseguir, nosotros en la alianza vamos a generar un teléfono para que lo puedan ver todos, pero básicamente hay un estudio de lo que gana una persona voluntaria, sobre todo en tercera edad. Hubo estudios, generaciones de trabajadores que habían concluido su vida activa, y se estudió grupos que se iban a prestar servicio voluntario, contra los que se iban a la vida de ocio, y en ese sentido fue interesante, porque en promedio vivían 10 años más de esperanza de vida, se prolonga, y evidentemente hay mejores condiciones de salud, de sociabilidad, como usted lo dice, de integración, de sentirse útil, de seguir aportando, entonces es un fenómeno bien interesante, porque el voluntario, como lo dice la doctora Adriana, aprende, asume, integra, pero después, pum, comparte, entonces, más aparte le da su toque de vida, su experiencia, y entonces, eso es lo que va como, haciendo todavía más mágico, y más atractivo, y voluntariado. Pasándonos a la pregunta ya central de este momento, cuando nos decíamos, lo vemos viable, sí, hay varios problemas que nos dicen, porque en México tenemos un bajo nivel de participación voluntaria, nosotros en la Alianza Mexicana de Voluntariado, atribuimos a esto, a que las organizaciones, que necesitan a los voluntarios, consideran su participación muy importante y urgente, pero no le dedican el tiempo de crear el programa de voluntariado, porque obviamente están trabajando el día a día, entonces, el principal problema que vemos es, para que se sumen más voluntarios a museos, y otro tipo de organizaciones, es importante que, la organización, el museo, el centro cultural, cree su propio programa de voluntariado, con la gestión adecuada, y una parte de ella sería, precisamente, hacer los perfiles, de qué es lo que necesito, decía la doctora Adriana, algunos estarán en contacto, otros estarán atrás, pero exactamente eso es lo que hay que ver, porque esa es la mejor forma, de recibir a una persona, oiga yo quiero ayudar, ah mira tenemos estas posibilidades, y evidentemente, también hay que considerar, que el voluntario, o voluntario no va a llegar a decir, ay ya cumplí todo, no, la organización va a casarlos, los va a hacer un maridaje, pero la organización también tiene la responsabilidad, de hacer que el voluntario, crezca, porque se le va a dar una capacitación, se le tiene que dar una introducción, una inducción, lo que sí, lo que no, el código de ética de la organización, y acompañarlo, en el arranque de sus, de sus actividades como voluntarias. Estamos entrando a unos terrenos, este, muy interesantes, pero, uno que es fundamental, y creo que, ahí, debemos fijar, todo es la atención, cómo, capacitar, a esos voluntarios, o sea, cómo capacitar, a esos voluntarios, cómo capacitar, a esos voluntarios, para los museos, o sea, el programa de capacitación, tiene que ser tan, tan detallado, tan fino, tan versátil, tan completo, que, tomando en cuenta, todo tipo de, de personas que puedan participar, y todas las actividades, por realizar, y además, que tenemos la responsabilidad, patrimonial, sí, eh, qué, qué aspectos, son, insustituibles, en una capacitación, de este tipo, Adriana, nos podrías comentar, algo al respecto, o, sí, sí, mira, después de mucho tiempo, de hacer programaciones, curriculares, en donde, nuestro interés, se centra, en la temática, en los contenidos, en el objeto, sí, después de todo eso, me di cuenta, que, la principal acción, con la que tenemos, que empezar, es la filosofía, para qué, y por qué, de lo que queremos hacer, entonces, en una institución, que ya nos está diciendo, el por qué, y para qué, estamos, en la institución, debemos retomar, por supuesto, primero que nada, la misión, la visión, los objetivos, y las metas, de la misma institución, de esta manera, podemos nosotros, sentar un poco, las bases, en el piso, sí, de ahí, tenemos que arrancar, para que también, el voluntario, se sienta integrado, se sienta parte, de esta institución, en ese reconocimiento, es el que le va a mantener, el corazón latiendo, que eso es, un voluntario, es el que tiene, el corazón en la mano, y lo tiene latiendo, sí, entonces, con esta filosofía, pues tenemos después, que buscar, un marco teórico, adecuado, a lo que tenemos, ¿cuál es el marco teórico, del voluntariado, ahorita, yo creo que Emilio, sabe más de esto, que yo, pero se está viendo, el aprendizaje, a través del servicio, este es un marco, teórico, pedagógico, que se basa, en la filosofía, del aprendizaje, experiencial, y la pedagogía, crítica, en los museos, tenemos también, un marco teórico, muy fuerte, que está tomando, gran, fuerza, que es la mediación, ¿sí? Entonces, la mediación, toma, ya de la mano, al interlocutor, entre los objetos, del museo, y el público, antes teníamos, modelos, para cómo, cómo hacer la visita, de tal forma, que el objeto, era el principal, después teníamos, modelos, para que, este, fuera, el investigador, la ciencia, lo principal, y ahora, este modelo, de mediación, está haciendo, una conjunción, entre lo que está, entre el público, y los objetos, del museo, entonces, yo creo que, tomar la filosofía, buscar un buen marco, teórico, y, muy, muy de la mano, con los recursos, con los que contamos, porque si nuestra exposición, es solamente, no se puede tocar, porque son objetos, históricos, están atrás, de una vitrina, o nuestra, nuestra exposición, son, este, pantallas, en donde, picas, y, no sabes, para dónde va, el asunto, computadoras, o nuestra exposición, o sea, cuáles son los recursos, con los que realmente contamos, yo creo que son los tres elementos, por supuesto, esto va de la mano, con que, a quién es el aprendiz, entonces, quién es el voluntario, generalmente, son grupos, que no son homogéneos, y que entran, aunque entren en periodos establecidos por la institución, entran con perfiles muy diferentes, con capacidades, intereses, y necesidades muy especiales, entonces, esta capacitación, completando todo lo que nos acaba de mencionar, Luisa, tiene que ser flexible, o sea, esta programación que hagamos en el tiempo, con los recursos, el marco teórico, la filosofía, todo esto, tiene que ser flexible, y adaptable, a los personajes, con los que contamos, porque son finalmente, la cara de nuestro museo, y van a ser, la cara de nuestro museo. Yo quisiera, aportar, algunos otros elementos, que desde luego me identifico, con lo que dice Adriana, y me gustó mucho, esta situación, de cómo el museo, tu experiencia, se ha movido a este modelo, de mediación, nosotros en la Alianza Mexicana de Voluntarios, recomendamos ampliamente, que sí, que la incorporación de voluntarios, ya cuando, ha pasado por el perfil, una entrevista, cuando ya se conoce, por sus motivaciones, qué desea hacer, y también, cuáles son sus expectativas, y todo el deseo, de este intercambio, que se puede establecer, como voluntario, en una organización, y la organización, que le da el voluntario, viene entonces, la etapa de introducirlo, como lo dice Adriana, en todo lo que es el universo del museo, como dice, y es muy importante, la misión, la visión, un poco también, señalar, quiénes son las personas, que estuvieron, atrás, cómo se creó el museo, porque hay museos, que se crearon, porque hubo un patronato, o porque hay personas, que dijeron, legaron un bien, verdad, por ejemplo, estoy pensando, en la viuda de Pablo Higgins, de que ella, este, quería, mantener, el patrimonio unido, y decía, bueno, este, lo habito aquí en la casa, pero cuando yo fallezca, porque ella no tuvo hijos, lo leo al pueblo de México, pero, muy preocupada, ella decía, cómo se va a administrar, entonces, en ese sentido, la organización, tiene que platicar esto, porque ahí viene, diríamos, un término, que nos vamos a identificar, es, el mito fundante, por qué se creó ese museo, qué hay detrás, uno puede ir al museo, memoria y tolerancia, y ve, todo, también, cómo hay un muro, en donde vienen, todos los patrones, fundadores del museo, uno va al Dolores Almedo, también ve, en fin, y es muy importante, porque todas las organizaciones, las hacemos personas, y eso nos humaniza, eso nos identifica también, la segunda parte, de la introducción, o de la capacitación, necesariamente, tiene que abordar, aspectos técnicos, y cognoscitivos, de la labor, que va a realizar un voluntario, es decir, si va a dar la visita, al público general, evidentemente, tiene que cuidar, todos los aspectos, si es para un grupo, de adulto mayor, es un grupo, con cierta preparación universitaria, o son grupos de chiquitines, o adolescentes, entonces, en todos estos tipos, de grupos, son los que tienen que tener, unas habilidades, y recursos, que puedan manejar, y siempre, en esta segunda parte, de la capacitación, es muy importante, agregar otros temas, que son de interés, fundamental, para la organización, y para que el voluntario, vea que esto, es un servicio profesional, de la organización, hacia el voluntario, del voluntario, hacia la organización, pero también, juntos, con el público, entonces, necesitamos hablar, del código de ética, de la organización, lo que está permitido hacer, lo que no está permitido, y de esta manera, vamos entonces, viendo como desarrollamos, esas habilidades, para hacer la actividad, que sea, público en general, o sea, de investigación, sistematización, análisis, etcétera, etcétera, y el último, elemento, y es quizás, el más importante, lo retomo, cuando hablábamos, de la definición, de voluntariado, lo que se circunscribe, en el corazón, de un voluntario, es el tiempo, tiempo, que dona un voluntario, por lo tanto, es muy importante, que la organización, que convoca, el voluntariado, que convoca personas, respete, cuide, y administre, perfectamente bien, el tiempo del voluntario, porque es un pacto, oye, yo puedo venir, si respondo a tu perfil, cuatro horas, una vez a la semana, perfecto, que voy a hacer, visitas guiadas, a todas, pero hay que cuidar ese tiempo, nada de que, oye, pues te quedas un ratito más, porque fíjate que hay que mover, estamos haciendo bodegas, y hay que, no, no, el voluntario, hay que respetarle su tiempo, cuando esto lo hacemos bien, va a surgir una situación, muy interesante, voluntario satisfecho, respetando su tiempo, te va a decir, ya acabé, ya terminé, y te va a decir después, oye, qué más hago, y en qué más hago, qué más hago, y ahí entonces, ya está el círculo virtuoso, donde ya cada vez, te entregan, ellos por sí mismos, más horas, de servicio voluntario. Muy bien, muchas gracias, este, yo aquí quiero, si ustedes están de acuerdo, romper con, con esta línea, invitar a Patti, a nuestra Patti, nuestra voluntaria, nuestra voluntaria, aquí en el, en el antiguo colegio, de San Ildefonso, podemos, traer otra silla, por favor, les, ya Silvani, está puesta, gracias Patti, Patti, por favor, pásale, pero, pero, siéntate Emilio, por favor, estás entre a mí, de repente, Patti, pues no sé, desde hace cuántos años, nos conocemos, pero ella empezó, como voluntaria, en San Ildefonso, sigue como voluntaria, en San Ildefonso, y aquí viene, voluntariamente, religiosamente, al seminario, de investigación museológica, porque forma parte, de ese, por, autoprepararse, estar más integrado, y, entonces, creo que sí, es un gran ejemplo, ella, y, de hecho, el antiguo colegio, San Ildefonso, tiene un muy buen, equipo de voluntariado, entonces, Patti, tú, pláticanos tu experiencia, del otro lado, o sea, ahí es una persona de museos, yo estoy mediando, aquí el especialista en voluntariado, pero tú, como voluntaria, pláticanos tu experiencia, y además, sí me interesa saber, por qué sigues de voluntaria, y por qué vienes aquí. Muchas preguntas. Gracias, buenas tardes, me llamo Patricia López, efectivamente, yo tengo 15 años, como voluntaria, en el Museo de San Ildefonso, soy tallerista, y realmente, es una actividad, que no la cambió por nada, en aquel tiempo, por el 2001, organizaban cursos para maestros, yo fui docente, yo estoy jubilada, entonces, yo iba muy seguido a los cursos, entonces, hubo tres personas, a las que yo siempre les voy a agradecer, su invitación, era licenciada Lourdes Quijano, de servicios pedagógicos, Madel Cafiesco, ya no está en el museo, y Mónica Sukowska, que tampoco ya está en el museo, ellas fueron las tres personas, que al verme tan seguido en los cursos, porque yo soy adicta a los cursos, pues me invitaron a participar, y yo dije, ¿y qué es un voluntario? Yo pensaba que se requería, pues no sé, una licenciatura, una maestría, una situación así, y cuando me entrevistaron, les dije, es que a mí me gustan mucho los museos, visitarlos desde pequeña, y mis visitas, pues han sido muy frecuentes a varios museos, y me dijeron, no, que mira, que aquí el edificio, que no sé qué, el edificio es igual, bueno, tiene mucha coincidencia con un edificio que está en esa misma calle de San Ildefonso, ahora es el centro de restauración de obras de bellas artes, en aquellas épocas, en los setenta y tantos, fue la secundaria número seis, y yo estudié ahí, entonces cuando ingreso una vez al museo de San Ildefonso, pues dije, pues casi, bueno, no igual, pero tiene mucha similitud, de los jesuitas y demás, entonces de ahí me atrapó el museo, y desde entonces empecé a ir como voluntaria, me capacitaron, porque efectivamente hay una capacitación previa para todos, y lo que dicen aquí el maestro, ahí admiten a personas de todas las edades, no necesariamente profesionistas, hay personas ya jubiladas, hay un compañero, y lo voy a comentar porque es un ejemplo para nosotros, él es bombero, sí, está en el cuerpo de bomberos, hay llamas de casa, hay personas que han viajado por muchas partes del mundo, otras no lo hemos hecho, pero ahí en ningún momento nos dicen, a ver, tú sí, tú no, o tú estás aquí, en fin, entonces al menos en San Ildefonso, y se los digo porque yo ya tengo mucho tiempo ahí, siempre ha sido un lugar en donde, yo les digo, que es un lugar de terapia, porque efectivamente hemos hecho muy bonita amistad con varias personas, constantemente nos están incluyendo en cursos de capacitación, hemos conocido a artistas directamente, ellos nos dan la primera visita guiada, el primer taller, entonces realmente es una actividad muy bonita, estar ahí en San Ildefonso, no sé en otros museos cómo lo manejen, yo también ya había platicado con la maestra, que pues efectivamente yo me siento orgullosa, yo no soy universitaria, yo estudié en el poli, pero ya adopté, o me adoptó, o me adoptó la universidad, porque realmente yo me siento parte, ¿verdad?, del grupo universitario, entonces pues mi experiencia es muy bonita, yo los invito a que nos visiten, y si aquí hay candidatos para voluntarios, créanme que van a ser muy bien recibidos, hay diferentes áreas, yo escogí la actividad de taller, porque tengo mucha habilidad manual desde pequeña, entonces a mí no me ha costado ningún trabajo, pero hay personas que comienzan en un área, y después se cambian a otra área, porque también nos dan esa oportunidad, constantemente estamos siendo capacitados, por personas profesionales, y pues es un orgullo y una satisfacción muy grande, estar como voluntaria en el museo, eso es lo que les puedo decir, muchas gracias. Una pregunta, por curiosidad, ¿recuerdas cuántas horas dabas antes de voluntaria, y cuántas das? Con un micrófono. Ajá, preguntamos que cuántas horas dabas al principio, y hoy cuántas das? Bueno, comenzamos con cuatro horas a la semana, sin embargo, pues lo que están diciendo a veces, porque nosotros queremos asistir a veces cuando hay grupos, por lo regular aceptamos, yo estoy en el día que atendemos grupos escolares, y a veces llegan grupos por decir de 100, 150 personas, yo voy los jueves, por decir el viernes se van a recibir más personas, y nos dicen, oye, ¿puedes cambiar el día? No, no es necesario que lo cambies, yo vengo voluntariamente, porque me gusta estar ahí, y en algunas actividades diferentes, también nos invitan, entonces realmente no es nada más las cuatro horas que requiere el reglamento, sino nosotros podemos y queremos dar mucho más, en un voluntariado que efectivamente no nos pagan, pero el pago que nos dan con todo lo que hemos aprendido en tanto tiempo, pues es más que suficiente, entonces es mucho lo que abarcamos, gracias. Muy bien, muchas gracias, pues un aplauso, ¿no? Claro, quédate aquí, por favor, bueno, es un ejemplo de lo que se puede lograr, ¿ya tienes cuánto? 15 años. 15 años, Pati, bueno, nos da mucho gusto y mucha envidia, porque, así que, queremos tener voluntarios en todos los museos, y en todos los museos universitarios. Adriana, bueno, independientemente del voluntariado que organizan aquí con la sociedad civil, ¿qué aspectos habría que destacar en la capacitación de voluntariado en los museos? ¿Qué aspectos habría que destacar más? Y si tú, a partir de tu experiencia, después quieres completar, Pati, con mucho gusto. Bueno, mira, uno de los aspectos que se menciona aquí, es el perfil del voluntario, ya dijimos que en realidad el perfil del voluntario es muy variado, lo que sí debe estar muy, muy claro, y sobre todo para la capacitación, es las actividades que se van a realizar, y los objetivos que queremos con esas actividades en el museo. Cuando las actividades que queremos están bien detalladas, es mucho más fácil hacer una programación para la capacitación, porque tenemos que hacer también el perfil de ingreso del voluntario, o sea, ¿qué habilidades, qué intereses, qué necesidades tiene? ¿Y cuáles son sus expectativas? La mitad de ellos no llena las expectativas del museo, pero tienen expectativas personales muy altas, que hay que ajustar, primero que nada, en una inducción, en un primer encuentro para la capacitación, que es lo que llamamos la inducción, ajustar esas expectativas con las expectativas propias de la institución. Después, yo creo que esa es una de las características principales, y después, ver qué se requiere para las actividades. Como los voluntarios van a ir a diferentes áreas, son las áreas las que tienen que decir cuál es el perfil que se necesita para desarrollar esa función, la función que van a hacer los voluntarios. Entonces, hay que detallarlas muy bien, y hay que capacitarlos específicamente, primero que nada, para las actividades que van a desarrollar. Después pueden cambiar, como le hizo Patty, pueden elegir otra cosa, pero primero que nada es, no romper esa motivación que tienen al principio, porque no alcanzan o no llenan las expectativas, ni las capacidades que se requieren para las labores que van a realizar. Entonces, en una capacitación en un museo, definir las actividades, creo yo, y capacitar específicamente para el desarrollo de esas actividades. Pero en este caso, por poner un ejemplo, entre Universum y el antiguo Colegio San Ildefonso, hay una diferencia sustantiva, que es la temporalidad de las exposiciones. San Ildefonso se mueve por exposiciones temporales. Universum sí tiene, pero principalmente tiene elementos permanentes. Entonces, obviamente el juego que se da ahí, entre el voluntariado, tiene que ser muy distinto, porque el renovar exposiciones, requiere siempre una capacitación, en cuanto al contenido, y se viene lo que dice Pati, la oportunidad de tratar con tal artista, que te lo refresca la exposición temporal. Entonces, cuando prevalece la exposición permanente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que retomar dos aspectos. El primero es el nivel de capacidades y habilidades que tiene el voluntario, que nosotros tenemos que conocer de antemano. El segundo nivel, sí es muy importante que se les capacite en el contenido de los objetos que tenemos en la exposición. Ahora, una exposición permanente parece árida, pero no es tan árida cuando tenemos que atender a públicos de muy diferentes edades. Entonces, nosotros nos tenemos que capacitar muy bien en hablar sobre un contenido para niños de primaria, para niños de secundaria, que son totalmente diferentes, para jóvenes de preparatoria, para preescolares, para familias, para personas con algún problema de discapacidad. O sea, el preparar un solo contenido, una sola actividad para diferentes públicos ya no es el mismo asunto. ¿Verdad? Yo quisiera agregar dos cosas que me vienen a la mente. Una es, ¿qué aspectos no deben de faltar en la capacitación? Me voy un poco más a la gerencia. No debe de faltar la documentación que establece todos los acuerdos. Desde la revisión del perfil, las funciones, el código de ética, la situación de la carta de compromiso, la renuncia a derechos laborales, los comprobatorios de que se recibió la capacitación, abrirle el expediente al voluntario, porque al final de cuentas lo vamos a ir llenando. Y personas como Pati, imagínense, pues empezó así, pero ahorita me imagino que es tres tomos de esta teora, ¿no? Pero exactamente, y hay otro elemento muy importante, también en la capacitación tenemos que advertir qué le vamos a dar de retribución a los voluntarios, ir exactamente observando las cualidades, características individuales de cada uno de ellos. Y a esta pregunta que usted nos pone, Dr. Rico, como una cerca muy interesante cuando dice será igual para colecciones permanentes y la maestra Adriana toca el punto y me parece algo como una oportunidad muy buena es en un museo hay que estudiar la coyuntura que hay afuera. ¿Cuál es el contexto? Entonces, pienso, ¿no? Universum ahora tiene su colección fija, pero se acerca un nuevo aniversario de la conquista del hombro en la luna 20 de julio de 69. Ah, perfecto. Entonces, ese es el contexto y entonces ahí es donde precisamente metemos los hechos históricos al museo. La gente que está aquí lo ve y se lo lleva y entonces lo interioriza. Entonces, también es un poco el truco de estar jugando con la coyuntura del país, de la sociedad, de la comunidad, el contexto y entonces esto te hace todavía más diverso, más atractiva la experiencia. Yo creo que una de las grandes versatilidades que se da en esto es que un museo tiene muchas actividades. O sea, es tan rico un museo es tan... Así como un objeto es polisémico, el trabajo de un museo es tan polisémico que el objeto. Entonces, siempre hay muchas cosas por hacer. No sé si tenemos el micrófono ambulante aquí a la mano, porque quisiera yo preguntarle a varios compañeros que se encuentran siempre con estas situaciones de voluntariado o de no voluntariado. Unos que quieren pero no pueden, otros que quieren, desean y les da miedo y otros que de plano lo rechazan. Se me ocurre, por ejemplo, Patti Martínez, Museo del Carmen, que cómo se visualiza en cuanto a un voluntariado en su museo y por ejemplo Luis Mesa que trabaja aquí en Ciencia Recreativa que siempre tiene muchos chicos y tiene becarios. Él se mueve mucho con becarios que son las personas que trabajan con estos chicos. Aquí el perfil del voluntario tiene características especiales. Ustedes, Patti, ¿tú cómo piensas al Museo del Carmen en cuanto a voluntariado? Bueno, nosotros hace mucho tiempo quisimos tener voluntarios. No es fácil, no es fácil para el instituto tener voluntarios. nosotros nos acercamos justamente a San Ildefonso para, debido a su gran experiencia que tienen voluntarios, a saber toda la tramitología que se tiene que hacer para tener voluntarios. No logramos tener voluntarios. Sí tenemos gente de servicio social que no es lo mismo, pero un voluntario así debidamente estructurada la función no tenemos. O sea, si llegan personas que nos ayudan a veces es la misma familia y todo esto, pero propiamente dicho con códigos de ética como están diciendo aquí con cartas compromiso y todo eso no lo tenemos. como el voluntariado para todas las actividades que tú haces aquí en Universo, después le vamos a pedir a los compañeros del Papalote que opinen en cuanto al voluntariado al Museo de Arte Contemporáneo Indígena de Cuernavaca, ¿cómo perciben ellos esta posibilidad? Ustedes jóvenes también. A ver Luis, por favor. Primero, buenas tardes a todos, muchas gracias a la mesa por compartir sus experiencias con este tema del voluntariado y yo veo al voluntario como muy necesario ya porque estoy seguro que es un personaje que le va a aportar mucha experiencia a la actividad que hacemos nosotros. Veo que debe ser un voluntario con el que hay que trabajar como han estado comentando a lo largo de la mesa un voluntario que le guste mucho contacto directo con la gente creo que el taller es una de las experiencias más ricas que se ofrecen en los museos porque hay que yo lo digo a veces en broma pero es la lucha cara a cara cuerpo a cuerpo con nuestros visitantes no es como una visita guiada donde yo puedo estar dando un diálogo con 30 chicos porque en el taller yo tengo que trabajar con cada uno de los visitantes pero se da una relación muy rica muy rica con cada uno de ellos porque empiezan a platicar de cómo llegaron al museo las experiencias que han tenido en sus casas y en sus escuelas entonces yo veo en el taller una oportunidad muy rica para poder trabajar con el voluntariado nada más trabajas con becarios y servicios sociales así es ¿cómo le hacemos? la manera de expandir perdón que me no por favor pero este bueno antes que nada también quiero darle las gracias a Susi Barneche presidenta de la alianza que acaba de llegar que se incorpora con nosotros y me regreso un poco con la parte que está saliendo Pati me dice ha sido difícil la verdad no es tan difícil bendito Dios ahora ya contamos con más recursos y pues por eso decía la presentación de Susi porque espero que me lo apruebe nosotros con todo gusto en la alianza mexicana de voluntariado podríamos que nos pongamos de acuerdo y llevar a alguna sesión de exactamente cómo desarrollar el programa los elementos que tendría que hacer las herramientas que hay que tener estaríamos dispuestos a ofrecerles un taller sobre cómo crear y gerenciar un programa de voluntariado y evidentemente nos vamos a enriquecer porque ustedes nos van a dar el punto de vista del museo y entonces podemos atenderlo muy bien y la otra situación es la intervención de Luis Mesa me parece muy interesante porque un programa de voluntariado bien estructurado te puede llevar a la administración de recursos de servicio social del voluntariado y de algunas otras prácticas como becarios o intercambios culturales de traer a voluntarios de otro país tu museo y llevarlos a otro país entonces todo puede ser gestionado administrado por un buen programa Música ¡Gracias!